Saludos a todos en esta preciosa mañana que queremos hablar con usted pacíficamente, ¿no? Tranquilos, a ver si Dios nos trae algún pensamiento que nos lleve a entender un poco a través de su palabra, de la escritura. Ahora, estos tiempos tan violentos, tan peligrosos que vivimos, nuestros tiempos son críticos y nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué tanta violencia, no? La humanidad ha conocido esta deplorable actitud violenta que nos acosa día a día, que amenaza la vida de todos. Esto desde que estalló la rebelión del hombre en el jardín del Edén, en el huerto de Dios, allá por el tiempo antiguo. Cuando el hombre dejó la ley de Dios, desobedeció a Dios para ir tras sus propios deseos, abandonando la ley del Señor desde ese tiempo. Y hemos vivido una vorágine de tiempo inimaginable, incontable, como se podría decir, de problemas. O sea, el hombre perdió la comunión con Dios y se alzó él a ser su propio Dios, a ser su propia ley. Y ustedes ven cómo vivimos hoy. Que los hombres se creen ser dioses por sus estudios, por su conocimiento, sus filosofías, sus pensamientos. Y estamos envueltos en unos problemas que se le han ido de la mano al hombre que siempre ha creído que puede solucionar las situaciones por sí mismo. Y vemos lo más terrible, es que la vida de un ser humano no vale nada. Para un ser humano destruir o matar a otro ser humano, quitarle la vida, no van de aquí a la esquina, como dicen en nuestro país. Amén. Así que por medio del engaño y la rebeldía, Satanás se adueñó de este mundo. Incluso Jesús lo dijo. Él es el Dios de este mundo. La Biblia expresa y dice que este mundo está bajo la influencia, el mandato de Satanás. Él lo gobierna, ¿no? Y así que la Biblia lo tilda de mentiroso, de homicida, de engañador. Y toda la humanidad corre hacia ese problema siempre, ¿no? La Biblia nos enseña que el primer asesinato registrado en la Biblia después de este problema ocurrió en una familia, en la primera familia. Un hermano mató a otro. Hoy la gente, como no lee la Escritura, como no conoce a Dios y sus revelaciones, culpa a Dios de todo, pero Dios no mató a nadie. El hombre entró en un proceso de destrucción. Dios hizo el hombre perfecto. Y todo este tiempo ha sido así. Y se le ha advertido, Dios siempre le ha advertido al hombre sobre esta situación. Pero el hombre ha seguido su propio camino. Y la Biblia advierte que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino mortal, un camino de muerte. No obstante, ahora muchas personas se sienten perturbadas porque parece que la violencia de este tiempo es diferente en cierto sentido a aquella violencia del tiempo antiguo, ¿no? Porque está totalmente fuera de control. Allí Dios ponía control. No es que Dios se ha olvidado de la humanidad. Es que Dios al ver tanta, tanta violencia, tantas guerras, tanta destrucción, porque el hombre quería manejar la creación y Dios nunca ha permitido eso, ¿no? Esta es su creación. Entonces Dios establece que el hombre no puede por sí mismo tener control de su propia vida y vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Y el Señor decide hacerse hombre, venir a este mundo, cosas que la gente no cree, que dicen que son cuentos de hadas, hasta que tienen un problema. Porque el hombre es muy bocón cuando todo está bien, pero cuando le da un mareíto de eso que dicen, una sirimba, como dicen en mi país, entonces se asusta y empieza a aclamar a Dios, aquel Dios que él ha declarado toda su vida que no existe, que él no cree, que este mundo se creó solo, según ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que, lo que tenemos es que orar y pedir a Dios que tengan misericordia de esta gente que según la escritura, muchos de ellos son predestinados para la perdición y uno para salvación. Aquí no importa lo que yo diga, ¿no? Aquí importa lo que enseña y dice la palabra de Dios. Hay un filósofo canadiense llamado George Grant que ha llamado a nuestro periodo crítico de la historia la era más violenta del mundo conocido. Él no es el único que tiene ese parecer. Hay un psiquiatra también llamado Thomas Radecki que lo llama una epidemia mundial violenta y añade la frecuencia de asesinatos a nuestro alrededor. Es 300% mayor por cabeza de lo que era durante la generación de nuestros padres. Por ejemplo, la violación sexual es un 500% mayor y el asalto un 600% mayor. El doctor Everett Cobb, cirujano general de los Estados Unidos, ha descrito esta amenaza como una epidemia de violencia que amenaza a la comunidad y la vida familiar. La ola de violencia en las escuelas de América del Norte hoy es un ejemplo espantoso de eso. Es un noticiario de la televisión estadounidense que informa que cada mes 3 millones de estudiantes de escuelas secundarias son víctimas de delitos que varían desde el hurto hasta la violación sexual y el asesinato. Las batallas entre los seres humanos son indetenibles. Muertes debido a la propagación del terrorismo. Por ejemplo, Europa ha llegado a ser un campo de batalla lleno de sangre, dice un comentarista francés. Se nota que el punto ha llegado al peligro total, a un ejército de hombres para los cuales la vida no vale nada. La violencia está en todo el mundo. Y yo creo firmemente que los padres, ya que estamos avanzados de edad, que hemos pasado a la adultez, nosotros tenemos que velar por esta generación a ver si las influencias de la violencia presentada en los medios, en la televisión, en todo, afecta un poco menos a nuestros hijos. Nosotros tenemos que hablar con ellos, vigilar qué es lo que les enseñan en las escuelas, porque tenemos muchísimo que trabajar para mantenerlos a ellos y debemos, creo, de dejar el miedo de corregirlos y a veces ser hasta un poco fuertes con ellos. Hay que a veces meterles su... usar la mano dura y castigarles, porque la Biblia habla de que cuando uno no corrige sus hijos, seremos avergonzados de ellos. Ahora mismo, la violencia rampante en Latinoamérica, especialmente en nuestra República Dominicana, estamos seguros, seguros de que es un momento difícil para arreglar la situación, porque qué vamos a hacer, por ejemplo, en un país como el nuestro, que tiene como un millón de jóvenes, 10 millones de habitantes y un millón de jóvenes no trabajan, no van a la escuela, andan por ahí, por las calles, como sin ley, tienen una vida nocturna desde los 15, 16 años. Hay leyes en el país, pero no se cumplen, estos muchachos andan armados, atracando y haciendo muchísimas cosas y ya no hay el respeto del que habla, así habla Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, del hombre del último tiempo, violento, falto de amor y un montón de cualidades que podemos ver y yo creo que no nos podemos esconder, tenemos que seguir hacia adelante y enfrentar el problema que está ahí, pero la verdad es que es una situación difícil y a veces no sabemos cómo se va a solucionar esto, entonces una parte importante que le podemos decir para abundar un poco y no hacer esto muy largo es que desde el principio Dios creó una familia con una esposa, un hijo, un padre, unos hijos, desde el principio Dios ha querido que así sea el pacto sempiterno, el pacto familiar y la gente ha caído en la trampa de Satanás y la familia se ha destruido, no hay comunicación, los hijos se han hecho violentos y no cogen el consejo de los padres, los padres se han atemorizado de los hijos y todo esto pasa. Los que han estudiado cuidadosamente el asombro y el aumento de la violencia en nuestros tiempos peligrosos enumeran muchos factores que han contribuido a ellos, el énfasis que se da en los medios de información a los sucesos violentos, los delitos y la corrupción, de modo que como los líderes del mundo recurren desvergonzadamente a la violencia para permanecer en el poder y ustedes lo saben, hay muchos países donde no hay libertad, donde se le ha coartado la libertad a la gente con mucha violencia y hasta terrorismo de parte de los gobiernos, leyes como la mordaza que la gente no puede hablar, la justicia es débil, se vende al mejor postor, hay dinero y ellos consiguen libertad, no hay respeto por el juramento que se hace para ser un defensor de la ley, para hacer la justicia que Dios le ordenó al hombre que hiciera y el hombre hace con la justicia de Dios lo que le da la gana y queremos tener así un mundo pacífico y un mundo equitativo, así no se puede porque Dios es el que hace justicia y si levanta a hombres para que la hagan y no la hagan, pues vamos a tener una sociedad dañada, podrida, desbaratada, como podríamos decir, fíjese que hay una permisividad del modo de pensar que supuestamente progresivo a nuestro tiempo ha alterado las costumbres y las normas morales de modo que ya no existen las restricciones que en un tiempo existían y ejercían cierto control sobre las actitudes y acciones que pueden llevar a la violencia es un efecto triste, eso se ve especialmente en la juventud, como decía, por ejemplo, el doctor Tomás Millar, psiquiatra de niños, opina que las actitudes permitivas son causa de una sociedad en todo el mundo más violento y dijo que nunca en la historia del mundo hemos tenido tantos asesinos de grupos de personas, los informes oficiales sobre este aumento sin precedentes de orgías, de violencia entre los adolescentes, por ejemplo, lo vemos a diario, en Japón el ministro de educación dijo que hoy en día ni un solo libro que enseña a los niños a reverenciar a sus padres y en eso cuando lo leía decía, sí lo hay, lo que pasa es que la gente ha ignorado que el manual de la moral y el comportamiento del hombre es la Biblia y la rechaza porque la justificación siempre ha sido que el hombre fue el que escribió la Biblia y no Dios porque Satanás se ha encargado a través de muchos hombres, de la boca de hombres de traer esto y la gente siempre cree lo que le acomoda, lo que le conviene, lo que le permite vivir una vida desordenada, dale para adelante que todo te conviene, al final si al final como quiera este es el tiempo que tenemos para vivir y nada pasará ignorando las palabras del Señor cuando habla que hay vida después de la vida y que nuestro comportamiento es el que nos va a llevar a su lado o nos va a hacer vivir separados por la eternidad la gente ya quiere unos jóvenes inteligentes pacíficos aplicados pero no tienen tiempo para educarlos ya que desde pequeños los niños están sometidos a muchos bombardeos ya que el problema reside en que una joven que fue criada sin educación que hizo lo que le dio la gana así mismo el joven nunca se sometió a sus padres no no le enseñaron ética moral no lo no lo formaron en la palabra de Dios ellos forman un matrimonio y van a tener una familia desastrosa y eso es lo que está pasando no y no hay respeto no no hay nada y se rechaza la palabra de Dios por ejemplo a veces yo sé que es un poco incómodo pero cuando alguna religión alguna denominación religiosa toca las puertas de su casa en las mañanas y hay gente que ya usted sabe no se puede decir o aquellos que nos ven a nosotros predicando esta palabra siete días a la semana 365 días al año hay iglesia en cada esquina en el mundo los que no tienen una iglesia tienen un teléfono con una computadora para recibir la palabra pero siempre la rechazan este tipo de conversatorio de reflexión no no le son agradables la gente quiere chiste quiere ver gente en cuero gente burlándose y cosas así y yo entiendo que hay tiempo para todo así como dice la Biblia no hay tiempo para todo como dice el libro de Ecclesiastes pero la gente no no tiene tiempo para todo tiene solo tiempo para satisfacer su carne sus necesidades no se ocupa de cultivarse y cultivar a sus hijos de buscar a Dios de orar de ir por lo menos un día domingo a la iglesia y pues este ahora se quejan de tanta violencia de tantos crímenes y se quejan y todavía siguen rechazando porque culpan a Dios de lo que está pasando lo sientan en el banquillo de los acusados y Dios no puede obrar en un corazón soberbio así que nosotros la solución que vemos a futuro es que Dios ha marcado un tiempo para que su hijo regrese a esta tierra poner todas las cosas en orden este periodo lo llamamos el periodo de la gran tribulación en la Biblia donde después de este pleito la manifestación del anticristo que está listo para venir y gobernar este mundo y someter a la humanidad a un proceso total de desintegración bajo el sometimiento tendrá Cristo que venir la iglesia nosotros debemos estar preparados para nuestra partida de este mundo porque de alguna manera Cristo tendrá que guardar a su iglesia levantándola llevándosela arrebatándola escondiéndola de la manera que él crea posible no y nada en lo que todo eso pasa nosotros debemos seguir predicando esta palabra y ver si Dios nos da la gracia que estas palabras que predicamos día a día puedan tocar el corazón de aquellos que andan viviendo bajo el desorden deseamos que Dios toque sus corazones que Dios les bendiga de una manera especial acuérdese de comentarnos de compartir de suscribirse a nuestras plataformas para que sigamos de esta manera trayendo estas buenas nuevas del Señor Dios les bendiga a todos chao chao chao